Ayer, está en tu radio, móvil en el aire. Y bien, ayer a las 19.20 de la tarde nació Mateo Romero. Pesó 2,9 kilos y fue el primer bebé del año 2019. Por eso decía que es la noticia del año. Son las primeras y el nacimiento del primer bebé en nuestra ciudad se dio ayer a las 7.20 de la tarde. Es hermoso, bebé. Acá me mandan fotos, me pasa foto Clau que está en la clínica precisamente con la familia. Clau, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Jorge. Buen día a todo el equipo y a la audiencia, por supuesto. Y como decís vos, la noticia, la primer noticia del año que se la lleva a Mateo. Tratamos de hablar despacio, sí, porque Mateo se está despertando y tiene que tener tranquilidad. Acá en la habitación está la mamá, ya la mamá se llama Soledad. Está caminando la mamá, sí. Lo tuvo por medio de cesárea. Mateo pesó 2,9 kilos. Nació ayer a las 19.20 horas. Por eso decimos que fue el primer bebé. Escuchamos el llanto. Ahí lo estamos escuchando. Ahí lo estamos escuchando a Mateo. Quería salir al aire, por eso llegué. Él es el protagonista de esa historia. Seguro. Muy lindo. Lo alzó la mamá. Así que la verdad, felicitaciones a toda la familia. Y acá, por supuesto, estamos con las madrinas, Jorge, si querés hablar con ellas, porque la mamá está muy cansada porque dicen que tiene que caminar, imagínate. Trató por cesárea y tiene sus puntos, ¿no? Me imagino. Tiene que tener su tratamiento. Acá estoy con la madrina que se llama Laura. Laura. ¿Acá te paso con Laura? Bien. Hola, Laura. Jorge Lissete te saluda. Buen día. ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Laura, ¿cuánto es tu nombre, tu apellido? Pancero. Pancero. Laura, ¿te han ofrecido ser la madrina de Mateo, el primer bebé del 19? Sí, una felicidad enorme, precioso. Bueno, ¿se imaginaba en este momento que las radios, que los medios de comunicación iban a estar pendientes del nacimiento de Mateo? No, no, para nada, eso no, 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 nunca. Está bien, pero ¿tenían fecha más o menos, tenía fecha más o menos, este, ¿cómo se llama la mamá? Soledad. ¿Tenía fecha, soledad más o menos para ahora o se adelantó o se atrasó algunos días? Era para unos días más, pero bueno, hubo que venir antes. Pero estábamos todos preparados, así que llegó bien y que es lo que importa y bueno, por suerte tenía todo listo, así que estuvo más que bien todo. Bueno, la mamá está bien, entonces por lo que me dice Clau. Sí, perfecta, perfecta. Lo normal es después de un parto, pero... ¿Seguro? Pero perfecta, sí. Bueno, y el papá es José Romero, ¿verdad? Ah, sí es. Bueno, también debe estar Chocho primero. No, 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 es el tercero. El tercero. Es el tercero, pero bueno, después de un día en piso, así que es como que es el primero otra vez. ¿Tiene hermanos mayores de cuánto? Uno de 17 y uno de 12. Ah, tiene hermanos grandes. O sea que la mamá y el papá van a tener ayuda para que lo cuiden, a Mateo. Sí, sí, sí. Tiene hermanos para que cuiden, sí. Bueno. Bueno, yo te quiero felicitar a vos y en tu nombre hacerle llegar a Soledad, a José, la felicidad por este bebé que ha nacido circunstancialmente, como el primero del 19, pero que bueno, no deja solamente un hecho ilustrativo, pero que le deseamos lo mejor para el futuro, para con salud, para con bonanza, que dice que siempre los chicos traen un pan bajo el brazo y en estos momentos tan difíciles, debe ser muy lindo recibir una alegría de esta, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un milagro, porque, bueno, esperábamos un par de días más, pero bueno, llegó con una felicidad enorme, así que disfrutando, todos disfrutando de la llegada de Mateo. Bueno, mi felicitación nuevamente para los padres, para vos, y un gusto de haber tenido esta nota presentando a Mateo, a Mateo Romero, como el primer bebé del año 2019. Cariños y muchas felicidades y buen año para todos. Gracias, que tengan buen año ustedes también. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, con la música de fondo, ¿no? Con ese romanticismo que nos pone Luis desde el control. Clau, una nota muy linda, muy tierna, y realmente, mirá, se me pone la piel de gallina de la emoción, ¿no? Porque es tan lindo, es tan emotivo, tan romántico, el nacimiento de un niño, y más cuando se trata así de un momento tan especial como ser el primero de este año. Claudia, ¿algo más desde ahí? Sí, decir que Mateo no tiene una madrina sola. Ah, sí. Tiene dos madrinas. Ah, porque yo la tenía como Valentina Zavala. Claro, y está acá Valentina. Ah, bueno. Valentina Zavala, tenemos que recordar que fue, en su momento, reina que nos representó por un año acá en Varadero. Claro, fue reina de la primavera. Claro, y ahora está hecha una reina con Mateo, imagínate. Acá te paso con Valentina, si te cuentas, están re emocionadas, te digo, las madrinas. Bueno, bueno. Hola, 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 Valentina. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, bien. Anoche te molesté porque, bueno, nos llegó la información y tuve el atrevimiento de llamarte para pactar esta nota porque la veníamos esperando, la habíamos ayer a la mañana buscado durante todo el tiempo y no nacía el primero de los chicos acá en Varadero y tuvimos la suerte que anoche, como a las 8 de la noche, nos llegara el informe que había nacido Mateo y nos pasaron en contacto contigo para pactar esta nota. Y bueno, felicitarte, ponerme en tu lugar y saber de la alegría que debe ser este momento, ¿verdad? Sí, bueno, justo hablaba con Claudia lo maravilloso que fue hablar con vos porque la verdad que un amor, como me hablaste, como dialogamos. La verdad que estamos súper emocionados, se esperaba para el 4, para el viernes 4 y bueno, se nos adelantó pequeño Mateo. Está bien. Ahora hay que colaborar con la mamá. Va a ser todo un tema, porque no somos solo dos madrinas, son dos padrinos que están de vacaciones, nos largaron a nosotras. Y bueno, pero entonces tienen para repartir trabajo, Valentina. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, pero lo más lindo que nos contaba tu comadre, que ha nacido todo bien, que todo ha sido perfecto para la mamá y eso también es un aliciente, que la salud de ambos, tanto del nene como de la mamá, esté en perfectas condiciones. Sí, totalmente. La verdad que por suerte salió todo bien, los dos están muy bien y súper felices. Bueno, Valentina, felicitaciones para vos también y bueno, que sea con salud y un buen año 2019. Muchísimas gracias, feliz año para ustedes también. Bueno, gracias. Comentame, saliendo del tema y dejándolo a Mateo de lado, ¿qué fue tu vida después del reinado como reina en la primavera de Valadero? Bueno, ya que estamos. Y bueno, después del reinado, resulta que comencé una carrera en el Instituto de Marcos Astres, donde arranqué maestra jardinera de educación inicial y estoy trabajando en las acacias como niñera con un bello bebé también y ese fue mi camino. Bueno, bueno. Bueno, Valentina, te mando cariños. Bueno, muchísimas gracias, igualmente. Muy bien. Clau, ¿algo más? Bárbara la nota ahí, ¿eh? Muy linda. Muy bien, Jorge. No, desde acá nada más, que también están los abuelos, están rechotas, toda la familia emocionada. Bueno. Así que, bueno, teníamos que venir a hacer presencia acá y conocer a Mateo, ¿no? Que en minutos van a ver las fotos en tu línea de directo, Jorge. Bueno, el agradecimiento para vos, Claudia, por esta nota, el saludo para toda la familia y el agradecimiento también para la gente de la clínica que nos permitió hacer esta nota tan linda en este comienzo del año. Sí, sí, por favor, a las chicas de acá, enfermeras que querían salir, nos mandan algunas. Bueno, mándale saludos, seguramente nos están escuchando y le mandamos nuestro cariño. Muy bien, hasta luego. Gracias. Ahí está Claudia, desde el móvil, con el primer bebé del año y las madrinas. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Cada mañana hay una...